Se acerca la primera carrera de la Serie Internacional de Trail Running K42, una competencia que no solo se ocupará de promover la práctica deportiva, sino que también servirá como plataforma social. Más de 500 niños entre los 5 y 13 años de edad, de escasos recursos y diferentes comunas de la capital Vallecaucana, participarán en la carrera que se desarrollará el próximo domingo 30 de agosto en el Parque Natural de los Farallones. Los niños podrán interactuar con la naturaleza y verán los increíbles paisajes que desde los Farallones se pueden apreciar. Habrá un recorrido recreativo de 3 kilómetros para los más pequeños. En la competencia también hay lugar para los pequeños atletas extranjeros. Más de 36 llegarán a la sucursal del cielo en representación de países como México, Brasil, Chile, Argentina, España y Reino Unido para esta gran aventura.